Mediante un comunicado a la opinión pública a las autoridades tradicionales del pueblo barí, quienes se consideran víctimas individual y colectivamente de múltiples daños y afectaciones en el marco del conflicto armado interno, generando además daños a la autonomía territorial, al ejercicio del gobierno y a la justicia propia de su cultura. Ante esto, la Unidad para las Víctimas inició el proceso para el registro del resguardo motilón barí como sujeto de reparación colectiva. Sin embargo, la organización que representa a los indígenas da a conocer presuntos incumplimientos y falta de garantía por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, acusándola de falta de voluntad y condiciones mínimas para el cumplimiento de los compromisos legales en favor de esa comunidad indígena.